Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice, uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde, pues imagínate yo que tengo que volver sola a casa. Y ya estoy yo con los dos actores protagonistas de la película que se estrenará el próximo día 27 en todos los cines. Luego, Feroz, probablemente ya les conozcan porque son dos actores que ya tienen muchísimo bagaje y sus nombres ya lo dicen todo. Estoy con Adriana Aguarte. Hola, encantada. Y Rubén Ochandiano. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy encantado de la vida porque además tengo el placer y he tenido el privilegio de poder ver prácticamente en primicia, Luego, Feroz. O sea, ya está el último minuto ahí. O sea, es que es un peliculón. Vamos a comenzar hablando de Luego, Feroz. ¿Qué va a encontrar la gente en casa cuando vea el próximo día 27 que todo el mundo ha de ir al cine? Pues va a encontrar una peli, un thriller de corte clásico, pero que creo que afortunadamente aúna muchos géneros, lo cual le da una riqueza especial y que tiene el atractivo de tenerte pegado a la butaca hasta el final, ¿no? Y llevarte a casa, yo creo, todavía hasta con dudas, ¿no? Sí, sí. Yo que la he terminado, te quedas... Bueno, lo hemos visto, el cámara y yo, y hemos dicho, bueno, no vamos a desvelar, ¿no? Bueno, importante esto que decíamos, es solo en cine es el estreno, solo en cine es el 27 de enero. Sí, para nosotros esto era lo más importante, que hasta el final, 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 la cosa no se resuelva. Así que es importante decir que vayan a verla y que no cuenten el final. No, no, no lo vamos a contar, porque además, bueno, se puede contar con quien vaya a saberla, porque ahora da opción a tener teorías, ¿cómo habrá pasado? ¿Y qué habrá...? No, no voy a tirar de la lengua. Una, bueno, una obra maestra, ¿no?, de Gustavo Hernández, que además tiene un pedazo de reparto. Sí, la verdad que tenemos muchísima suerte, compartimos cartel con Javi Gutiérrez, con Juana Costa, con Antonio de Chen y con, bueno, muchísimos otros compañeros, que yo creo que no han hecho sino llenar de vida, ¿no?, y de energía esta película y facilitarnos a nivel personal al menos muchísimo el trabajo, ¿no?, verles y ver su compromiso con sus personajes, ya estaba como, ya estaba el caldo servido para que yo no tuviera que hacer prácticamente nada. Bueno, y hacen, y hacen muchísimo, porque vuestra presencia, además, voy a desvelar un poquito, vuestros personajes son un poco como antagonistas, ¿no?, o no lo puedo decir. Es que hay tantas teorías ahí, hay tantas teorías. Yo sería más atractivo hablar de esto con la gente después de que vea la película. Son antagonistas, son muy parecidos, en qué se tocan, en qué no... Claro, porque además la figura del lobo es también importante, por tanto hay el nombre. Es importante, sí, el lobo tiene un lugar especial y yo creo que todos los personajes son un poco el lobo, ¿no? Ahora la pelota está del tejado del espectador, ¿no? Él tiene que descubrir por sí mismo quién es el lobo y no guiarse por las apariencias. Es verdad, es una película en la que nada es lo que parece. Es verdad que es un thriller de corte clásico, pero que no es lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Y aunque todos los personajes son un poco un lobo y el lobo feroz puede esconderse detrás de cualquiera, tienen que averiguar quién es el lobo feroz. Exacto, y además, hablando de lo de que no es de corte clásico, porque aunque sea un thriller, a veces tiene unos guiños de humor un poquito... Absolutamente, o sea, yo creo que esto es brutal y yo creo que todos estamos muy contentos de que estos momentos de humor no buscados, al menos a nivel personal, ¿no? Que han surgido, yo creo, del propio absurdo del nivel de violencia que se manejaba en el momento, hacen que la peli sea mucho más digerible y muy divertida. Es verdad. Sí, yo agradezco que haya cine para adultos en este momento... Cine para adultos, me refiero, para un público adulto... Vamos a matizar. No, me refiero que en este momento que vivimos con esta imposición del bienpensantismo y la dictadura de lo políticamente correcto, me parece guay que haya una película irreverente y que se atreva a reírse dentro de un contexto tan violento. Oye, ¿en qué nos habéis inspirado para crear vuestros personajes? Porque además, he de decir que no se parecen en nada a ellos. Bueno, un poco. Bueno, un poco básicos, sí, pero acabáis así de mona y la película no tiene nada que ver. Matilde soy yo al levantarme a las 5 de la mañana. Luego ya paso por un proceso muy largo y muy profundo, con muchos profesionales que... No usaba maquillaje. Nada, ¿no? Estaba pronto y tira. Y ya estaba, estaba lista. Pues yo creo que para mí ha sido un proceso muy divertido porque además decidimos, ¿no? Picar la cara de viruela, hundir los ojos, borrar los labios y llenarla así pues como de tics y de muecas que hablaran un poco de cómo estaba ese universo interno del personaje. Y era una maravilla porque ha sido el primer rodaje en el que me desmaquillaba y decía, ¡ay, qué gusto desmaquillarse, qué buena cara tengo! Que soy guapa, o sea. ¡Qué buena cara tengo hoy! En todos los demás, claro, te quitas el tapa ojeras y dices, ¡ostra, ostra, ostra! Déjalo, vete a casa. ¿Y tú? Pues yo es que no te puedo contar en quién me he inspirado porque precisamente la película va a descubrir quién es el culpable y si mi personaje es o no es culpable y estaría desvelando mucho. Te diré que vi, que vi muchas cosas. No, no te puedo contar. Yo observé muchas mujeres y hombres que habían pasado por calles de mi infancia y de mi adolescencia y que me habían hecho sentir miedito, un poco de miedito. Y ahí lo dejamos. Sí. Pregúntanos lo que querías preguntar desde que pensaste en esta entrevista, desde que la planeaste, desde que la escribiste. Y sobre todo desde que la he visto, porque yo he salido comentado con mi cámara. A ver, esto es tal vez políticamente incorrecto porque es una historia de venganza, ¿vale? Pero mira qué travesura lleva la mirada, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, qué tremendo es, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué se toma la justicia por tu mano? Bueno, yo quiero aquí hacer un apunte, porque de esto va el asunto. Importante. Claro. Ella decide llevar a cabo lo que ella cree que es una venganza. Desde... Yo no sé si tu personaje es muy de fiar. Yo creo que no te podrías fiar del todo de Matilde porque es verdad. ¡Oh, sí! Ahí el espectador tiene que ser el detective, ¿no? Y el policía. El trabajo está en el espectador y en que él desentrañe este problemón que les presentamos. El asunto es que Matilde tiene sed de venganza, ¿no? Y ella decide que el fruto de esa venganza tiene que ser mi persona. Pero hasta el último, último momento no se sabe si es una venganza justa o no. Es verdad que Matilde tiene un pasado, infancia y adolescencia muy traumáticos y que es un personaje profundamente inestable. Y es verdad que no podríamos, si fuéramos detectives, utilizar a Matilde como una testigo neutra. De fiar. No es neutra, no. O sí. O sí y la tía tiene una capacidad de ver la psicopatía más allá de... Cuando ya crees que sí, hay que esperarse al final. Hay que darle vuelta. Pero, ¿y tú como actriz? Cuando estás en esos momentos de voy a un poco vengarme, ¿lo has disfrutado? Sí. Sí, la verdad es que sí y sí. Sí y nunca pensé que lo iba a decir, pero he gozado mucho. Y además no soy nada escrupulosa con la sangre ni con la carne ni con nada de esto. Y lo único que me daba reparo era poder hacerle daño. Porque aunque las herramientas que utilizábamos eran ficticias, siempre tienes, o sea, al final después de diez veces de darte con una goma rígida, el cuerpo siente, ¿no? Hay un sistema linfático y un sistema circulatorio que se sufren, ¿no? Y se resienten. Pero a nivel personal sí lo he gozado porque yo siempre he guardado como un resquemor, ¿no? Hacia la persona de Rubén. Hacia ese. Y tú como afectado, ¿te has ido a casa calentito algún día? Es verdad que cuando nos metimos en ese sótano en el que transcurre casi toda la película y que fueron mis dos últimas semanas de rodaje, a Adri le quedaban tres o cuatro días después, pero era casi el final final. Cuando nos metimos ahí yo pensé, esto, o sea, estamos jodidos, estoy jodido. Porque además estábamos en confinamiento, en Cádiz. Claro. Entonces íbamos del hotel al set y del set al hotel. No podíamos ni bajar a cenar. Nos subía en la bandeja de la cena. O sea, era un poco celda. O sea, tanto es así, esto es real. Nos metimos en tal mogollón que uno de los últimos días, no puedo contar qué, pero Adri con un elemento me hace una serie de cosas. Y entramos en tal calor que de repente escucho que Adri dice, pero uso la de verdad. No. O sea, no. No. Porque en el plano cantaba tal la movida. Y al final no usamos la de verdad, no podía ser. Pero no, no, no. Fue un trabajo muy respetuoso, la verdad, por parte de todos. Y alguna anécdota así que se pueda contar. Me había olvidado esto. ¿Cómo te acordás? Se me había olvidado porque hubo un comentario por parte de Arti y por parte de Dirección de, pero, pero estoy notando cosas, estoy. Y dije, uso la de, estábamos tan calientes, es verdad. Uso la de verdad, pero con muchísima precaución, Rubén, que no, ¿qué dices? No. O sea, que tu integridad. No, no, claro. Es que era, tú has visto la película, no podemos decir, pero era un momento en el que no se podía usar de verdad. Pero tanto es así que, que, al final del rodaje, el ayudante de Dirección, vino a la dirección del productor y me dijeron, te hemos regalado un día de spa, porque es verdad. Te acabas de enterar. Ah, no sabes, sí. ¿Y a ti no? No. Pero aquí, ¿quién pilla? Pero pilla, eh. Bueno, pero es verdad. Bueno, tú no sabes lo que era estar esas dos semanas primero sentado en esa silla de tortura. Yo no quiero contar. La bandera, con correas y muñecas y ahí no había trampa ni cartón, descalzo, con un frío y un dolor de culete, ¿verdad? Ah, no, es en fin, o sea, que yo era un circo amordazado. No, señores. No es fácil. No, no es fácil. Pero bueno, también decir que tú alguna carrera que otra por el momento te has pegado, que yo me faltaba el aire de verte. Sí, sí, además ella tiene ciertas dificultades para correr. O sea, tiene una cosa de coordinación de tren superior y tren inferior un poco curiosa. Entonces le cuesta. O sea, la bajadita Matilde va como aprendiendo a andar, ella. Ahí, a vuestro arte. 2023, ¿tenéis proyectos a la vista? Tenemos, tengo un rodaje a principios de febrero en República Dominicana, Uruguay y Madrid. Así que muy contenta, muy agradecida. Rubén. Pues yo estreno una película que he rodado en República Dominicana. Oye, miras, al final se cruzan constantemente. Estreno el 2 de junio una peli que se llama Y todos arderán, que por fin estrenamos y está muy guay. Estreno en otoño Zumeca, que es esta peli dominicana que es maravillosa y voy a dirigir dos cosas de las que no puedo hablar. Ahí queda. Adriana, una última pregunta, de verdad. Uno de tus personajes que yo creo que ha marcado muchísima gente, Sira Quiroga. Ya salió la novela segunda parte. Yo no sé si a lo mejor vuelves a interpretarla. Pues es que no depende, no depende de mí. Pero no sé si estaban pensando ya en hacer guiones de la segunda novela. Es una posibilidad, pero de verdad que a mí no me ha llegado nada. A veces lo pienso, digo, ostras, si hicieran guiones, molaría. Además sí conozco la segunda novela y es verdad que si se rodara sería en distintos países. O sea, sería un rodaje gordo y complicadillo y chulo. Pero no sé nada. Y también me da miedo, porque la primera parte funciona tan bien que digo, ¿y si lo dejamos como está? Pero nunca se sabe, ahí a fluir. Una última, de verdad. Hace poco, la semana pasada, Carlos Areces, el actor, hacía unas declaraciones que lo que a él como actor más le molestaba es que en el cine... Espectador. Exacto, como espectador, pero bueno, él también es actor. Pero las declaraciones las hacía como espectador. Como espectador, que es las personas que van al cine, entiendo que también molestará quien haga teatro. Y estar esas personas que una hora y media no pueden dejar el teléfono móvil. Y él literalmente decía que las odiaba. ¿Estáis de acuerdo o no? Bueno, es muy desagradable y cuando yo no he hecho mucho teatro, la verdad, he hecho muy poquito, muy poquito. Pero cuando he estado en escena y he sentido una lucecilla por ahí delante, se te cae el mundo a los pies. Es una hora y media. Adri es más. Yo subí el vídeo de Carlos Areces, me ocupé de descargarlo de Twitter para subirlo a mis stories de Instagram. Porque yo, que soy más japo germánico, suscribo esas palabras. O sea, soy de los que me levanto, me acerco a la persona y le digo, ¿puedes apagar el teléfono, por favor? Y se queda a gusto. La manera de poner límites es muy franca, muy buena. Sí, sí, yo la verdad que a mí mi educación británica me... Todo lo has descargado en Lobofero. O sea, todo lo que no eres, ¿no? Sí, todo lo saco por las noches, claro. Pues chicos, muchísimas gracias. Vamos a recordarles a todos los espectadores. Próximo día 27, bueno, yo lo tuve. Próximo 27 de enero en todos los cines vais a poder ver... Lobofero. Iba a verla, iba a verla. Esa carga. Yo no he hecho nada. Pero nadie es del todo inocente. El lobo del cuento eres tú, no yo.